Slowly You fit me, tell me love how you put it on Got the only key know how to turn it on The way you never lie my ear The only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído